Hola, ¿cómo les va? Voy a narrar hoy una historia, en realidad la historia de José Carrizo, un choiquero, se le dice choiquero a los que cazan avestruces, choique es avestruz en araucano, o ñandú en guaraní. José Carrizo era un choiquero y rastreador, que por medio de la ley de vagos y mal entretenidos, que aplica Juan Manuel de Rosa, allá por el 30, después de la campaña de él, en realidad la ley era de antes, de Hernandarias, que se llamaba la ley de vagos de los mozos ausentes, o mozos perdidos, no recuerdo bien. Este Carrizo era, ya tomaba servicio en Portín Sarmiento. Un comandante lo agarró como asistente y le da el encargue que había que perseguir o investigar a un mercachifle que entraba a las tolderías, en este caso de la Laguna del Cuero, que entraba a las tolderías a negociar con los Pampas. Cuando Carrizo sale a investigar al mercachifle este que llevaba mercadería, a mitad de camino lo encuentra, que lo habían asaltado al mercachifle, muerto, se llevaron todos. Entonces, ¿qué hace? En el caballo que llevaba de tiro, lo tercia al muerto y se vuelve al Portín Sarmiento. En ese interín es atacado por unos muchachones, en realidad, ¿no? Eran tres. Entonces, él deja al muerto, por lógica, y se empieza a defender. Lo persiguen, se va, los espera, y los Pampas desconfiando, hasta que al final muenta y lo persiguen. en la andada con un tiro de trabuco, lo baja uno y se le sienta a ese al voltearse, al voltearlo al chino, se le sienta en el caballo de él. Ese caballo era un alazán de la tropilla de Platero. Para decir Platero me tengo que remontar a los indios Rankele, a aquel trabajo de Lucio Mansilla. Ese Platero, Ramón Platero, era de los Paine, era orfebre, le decían Ramón Platero, era orfebre. Tanto hacía un chapeado como acuñaba una moneda de plata. Este José Carrizo estaba afincado en el Fortín Sarmiento y era uno de los milicos que estaba al servicio del comandante, era uno de los milicos que no montaba patrios, él montaba en su tropilla y entre la tropilla que tenía, tenía un alazán que lo guardaba, lo cuidaba como un tesoro hasta que se muriera de viejo porque él sabía que en ese alazán había salvado su vida y lo tenía ahí de florcita. Lo demás lo digo todo en este tema que yo lo titulé el alazán de Carrizo que vendría a ser uno de los alazanes de Ramón y bueno, espero que les guste, el tema es muy interesante y aparte es algo que sucedió en nuestro terruño que la gente lo tiene tan olvidado el tema de la campaña. Me estoy acompañando con un guitarrón. Hasta la próxima. Corría el 78 del año 1800 para narrar una historia de un gaucho que fue hecho hiquero. También rastreador famoso Baquiano en Fortín Sarmiento otro que cayó a la leva como cayó Martín Fierro era un tal José Carrizo uno más de aquellos tiempos pasaba que el comandante lo tenía entre los muy buenos porque tenía tropillas y casi nada de un pelo. Él no encillaba a los patrios montaba en sus parejeros había entre sus buenos pingos una lasancha muy viejo que lo tenía de florcita como un preciado recuerdo. Sus cascos fueron historia en los rayones del suelo fue un caballo soberano como se dice de aquellos una vez el comandante le encargó como secreto de seguir a un mercachifle que se internaba al desierto y ahí empezó el rastreador a trabajar el misterio Carrizo le puso el ojo y descubrió al poco tiempo que se metía en los ranqueles a cambiar alcohol por cueros partía sin pedir permiso ganándose tierra adentro con la carga de agua ardiente era el traficante de ellos alcoholizando a la indiada para redoblar los pesos Carrizo con un montado y otro prendido al cabresto encaró la rastrillada a la laguna del cuero porque esta era la entrada de aquel ranquelino imperio donde un tal Ramón cuidaba a todo ese capitanejo por Mariano Rosa cera de jugarse hasta el pellejo porque allí se controlaba toda clase de comercio aunque entraran con el robo de cuatro bancos completos ahí había garantías de que no pase el más diestro aunque parecía una posta o más bien un pobre puesto ahí se pagaba un peaje aunque sea cualquiera de ellos Ramón tenía unos caballos de lustrosos un ejemplo a maíz bien mantenidos y domados por maestros la tropilla de alazanes que tenía era un sueño a más mestizos un lujo de procedencia chilenos fletes que sabían correr porque eran de cuatro alientos y pasó que el mercachifle lo asaltan unos matreros robándole todo todo quedando ahí desnudo y muerto cuando Carrizo lo encuentra con un poncho envuelve al cuerpo y lo tercia en el de tiro volviendo al fortín sarmiento pero salieron tres chinos muy cerca de entre unos médanos y ahí lo desprende al de tiro que tenía en su lomo al muerto y se tiró del montado predispuesto a emprender fuego como no era un recluta los esperó haciendo tiempo los chinos irresolutos quedaron casi perplejos y el baquiano muy tranquilo montó y se marchó de nuevo a penas galopar quiso los indios se le vinieron uno le volvió el caballo y él no hizo caso a eso al que venía más cerca en un alazán corriendo se le arrimaba tan fácil que atinó el mejor remedio de utilizar el trabuco con un tiro muy certero al clinudo lo desmonta dejándolo por el suelo y se le sienta al del pampa era un alazán tremendo como un rayo se cortaba y se les iba más lejos el que era de a caballo y además algo travieso nunca había encontrado un flete de que fuera tan ligero los otros dos se quedaron al compañero asistiendo viendo al alazán que se iba más rápido que el pampero y cuando tomó distancia ya bien cortado muy lejos se detuvo siguió el tranco y besando al naranjero echó pie a tierra tranquilo cargando su arma de nuevo después se vino a saber que el chino que cayó muerto era un hijo de Ramón de la laguna del cuero y el alazán que el baqueano montó era uno de esos de la famosa tropilla que Ramón tenía de un pelo flete que lo tuvo en cuenta porque le salvó el pellejo a él le debía la vida a él dedicaba su tiempo y lo tenía de florcita como un preciado recuerdo y murió sin hacer nada entre sus pingos de viejo aquel flete de Ramón que fue más veloz que el viento que salvó a José Carrizo al de la historia del cuento